Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Gracias por ver este video. Aunque no lo crean, ya nos conocíamos desde tiempo atrás, pero no había tenido la oportunidad de hablar con todos ustedes, ya que recordarán, he realizado apariciones en anteriores videos, si a eso se le puede llamar apariciones. En fin, déjenme presentarme. Mi nombre es Dobsy, y soy un chavo que le gusta hablar acerca de temas geek y del doblaje latinoamericano, entre otros de interés general. En un principio, mi anterior papel en DZ era el de ser un pequeño emblema de distinción para todos los nuevos suscriptores que llegarán a visitar nuestro canal. Pero gracias al apoyo de todos los que conformamos este proyecto, hemos decidido que a partir de hoy podré incursionar de forma más interactiva con ustedes, platicando contigo en futuros videos y contenido en general de lo que nos gusta en relación al increíble mundo geek. Habiendo hecho mi presentación, quisiera comentar algunos puntos importantes en este video, que tienen que ver con el cambio de imagen y renovación de contenido en el canal. Como sabrán, el canal de Dobsy Latinoamérica ha tenido varios periodos de inactividad con respecto a la creación de contenido. Y antes de hablar acerca del futuro de este proyecto, quisiera aclarar algunas cosas ante esta situación. Los seguidores en nuestras redes sociales nos han preguntado ¿Por qué DZ no sube videos constantemente? Desde el comienzo de Dobson, las personas que lo conformamos, a pesar de tener la iniciativa de la realización de contenido, como los podcasts Dobson News, las coberturas o convenciones, y nuestra sección característica La Entrevista, dado situaciones externas a este proyecto, como la falta de tiempo a causa de los deberes estudiantiles, al igual que el trabajo y aspectos personales en general, así como la falta de equipo especializado y apto para su grabación, no nos ha permitido llevar a cabo la planeación y realización del material anterior mencionado, ocasionando dicha situación y derivando con ello en diversas consecuencias, las cuales han sido desde tiempos de pausa en el canal, con una duración máxima de cuatro meses, y en el peor de los casos, el retraso de la publicación tentativa del material grabado, para esas secciones, por lo cual les pedimos unas enormes disculpas a todos por estos inconvenientes, que nos han evitado ser constantes durante este largo tiempo. No cabe duda que fue una etapa bastante difícil para DZ, en la cual persistía la falta de espacio y tiempo para su llevada a flota, llegando a ser incluso un poco pesada para todos nosotros. Pero durante este trayecto, siempre hubo alguien presente que nos permitió seguir adelante, que por más complicado era mantener el camino, siempre nos dejaba una recompensa enorme con su lealtad y seguimiento. Ustedes. En verdad, quiero agradecer a nuestros más de 600 seguidores en este canal, siendo esta una cifra muy importante para los que conformamos DZ y su servidor, ya que significa un alto número de reconocimientos a nuestro trabajo, lo cual nos deja un compromiso para continuar creando este material y ofrecer lo mejor a nuestra audiencia. Así que, les damos las gracias por estos casi cuatro años en los que han confiado en nosotros, y haremos todo lo posible no solo por mejorar, sino también por seguir superándonos constantemente. Son tiempos nuevos y mejores en los que nos permitirán realizar nuevas cosas e incursiones, en donde solo buscaremos ser constantes, pero también renovaremos el concepto y contenido. Así que, sin más que decir, pasemos a la introducción de la nueva etapa de DZ. Para la realización de esta nueva etapa en DZ se partirá de dos puntos importantes que buscarán mejorar la calidad de nuestro contenido y crecer constantemente conforme la demanda de nuevos suscriptores que lleguen al canal. El primer punto es la renovación de contenido. Como muchos de nuestros seguidores saben, el canal tiene como propósito dar difusión sobre el mundo del doblaje y la cultura geek en general. Es por ello que, para reafirmar y traer lo mejor de estas áreas, hemos renovado el contenido de nuestras secciones actuales, tanto en imagen y realización. La más destacada de ellas es la entrevista, la cual presenta por primera vez un logotipo, el cual podrá ser identificado por nuevos y viejos espectadores del canal, al igual que un cambio de formato en la edición de videos. Con respecto a la publicación de este material, contamos con una planeación la cual nos permitirá publicar de forma ordenada el contenido correspondiente, haciendo esto de forma más ágil para así evitar el retraso del mismo. La segunda sección que se renovará son los Dobson News. Como sabrán, estos podcasts han tenido un excelente procedimiento gracias a ustedes, y es por ello que, para mejorar la experiencia de los mismos, hemos decidido hacer los siguientes ajustes. En primer lugar, la duración será de un máximo de entre una hora y hora y media, ya que esto va con el fin de evitar prolongar la edición y grabación de los mismos, así para publicarse de la forma más breve posible. En segundo lugar, puede que en algunas ediciones no se cuente con invitado, esto es con el objetivo de realizar las ediciones normales, es decir, donde se hable de noticias solamente, de forma periódica, y no retrasar su subida al canal. Por último, se está considerando la posibilidad de realizar dicha sección en vivo en nuestro canal de YouTube a manera de streaming, pero eso sería solamente en ocasiones especiales, pudiéndose tratar acerca de la conversación de películas muy esperadas o de temas de debate de interés actual. Estos cambios entrarán en vigor a partir de la cuarta temporada, la cual tendrá su primera edición en el mes de marzo. Nuestra última sección de gira volverá después de un largo receso, la cual renovará formato de publicación y contenido. Con respecto a los videos, estos se publicarán con una duración pequeña de 5 a 10 minutos, con una diferencia de una a dos semanas después del evento o convención cubierta. Puede que en algunos casos se hagan transmisiones en vivo en nuestra fanpage en Facebook, para una cobertura más amplia e interactiva. Sin embargo, estas serán breves y se cubrirán detalles pequeños del mismo evento. Por último, dado el éxito que han tenido nuestras coberturas fotográficas en nuestra fanpage, dicho material también se encontrará disponible en esta sección, con el fin de resaltar lo mejor del cosplay presente en dichos eventos y reconocer sus principales expositores, tanto a nivel local como regional. ¡Uff! No cabe duda que hay mucho que renovar en Dobson. Sin embargo, también tenemos contemplado realizar nuevos planes. Como segundo punto esencial para este inicio de etapa se encuentra la creación de contenido. Como creadores de este tipo de material, buscamos ofrecer a todos nuestros espectadores contenido que pueda salirse del molde, pero a su vez dejar una pequeña enseñanza y en el mejor de los casos apoyar en la creación de un criterio con respecto a un tema o temas en específicos. Es por ello que también nos enfocaremos a la realización de nuevas secciones que busque la retroalimentación de temas de interés común. A continuación les presentaré las nuevas secciones que encabezarán la temporada 2017 de Dobson Latinoamérica. La primera de ellas llevará como título Detrás de la Voz, que tendrá como propósito presentar una mirada alterna al mundo del doblaje y sus expositores, resaltando en ella curiosidades y temas relacionados, debate a su situación actual entre otros aspectos que se apegan a este increíble entorno, el cual es realmente fascinante y queremos recalcar su importancia no solo a nivel nacional, sino también latinoamericano, así que lo mejor con respecto a esta materia está por venir. Como segunda sección se encuentra el Review, la cual buscará reseñar de forma objetiva pero informal y divertida el contenido de una obra de autor, la cual abarcará desde películas, series de televisión, animación, videojuegos, libros, música, entre otros. Sin duda alguna, el mundo del entretenimiento cada día nos deja mucho material para disfrutar, pero ¿todo ello merece la pena consumirlo? Creo que esto será muy interesante de abordar en el futuro. La tercera sección se llamará Conversando Day, que será un espacio dedicado a la opinión con respecto a temas de interés o incluso controversiales relacionados al mundo geek. Hmm, creo que esta sección tendrá algo de cuidado al realizarse, pero a veces será necesario hablar para contribuir con la creación de un criterio y reflexión en entornos que parecen sombríos, o simplemente para generar conciencia ante una situación en particular. La cuarta y última sección será el Conteo, la cual tratará de salirse de la monotonía de los tops al resaltar en listados que reconozcan o contemplen, sin ningún orden o prioridad en específico, acerca de obras, datos, preferencias, predicciones o hechos notables relacionados a la cultura geek. Dicho lo anterior, estas secciones no solo buscarán dar un giro nuevo, sino también contribuir con la creación de un espacio de contenido a temas poco tratados o muy relevantes, en los cuales buscaremos ante todo la objetividad y dar a conocer aspectos reales de este entorno, dándonos a entender con la comunidad y comprometernos en la realización de un contenido mejor en internet. Sin duda alguna, son muchos los cambios que se vendrán aquí en Dubson, los cuales esperemos que les sea de su agrado, ya que es con el fin de venir renovados y con un nuevo contenido para todos ustedes. Esta no será la última vez que nos veamos, por lo que volveré en alguna de las viejas o nuevas secciones que les comenté anteriormente, así que por ahora me despido y los invito a dejar sus comentarios para conocer su opinión acerca del cambio que tendremos en el canal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse. Sin más que decir, dejando el micrófono, se despide su amigo Dubsi, y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Hasta la próxima!